¡Cube! 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 Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien Te escribo para decirte Que me muero por volverte a ver Perdóneme un segundo otra vez ¿De cuánto yo quiero saber? Siento que me extrañas con él Y se ha quedado lo que vienes con él Me dices que amas, me dices que trañas Que fue feliz Que conmigo en la cama te sientes amada Y que eres feliz Te he dicho mis besos, te vi mis caricias Y todo que sé En tu beso te he dado Y no te he grabado Y tu encuentro en tu piel ¡Cube! 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 ¡Cube!